Depresión económica Llamadas que entran cobrando a horas que usted reposa Embarcos No puede pagar el colegio de sus hijos Cuotas hipotecarias o tarjetas de crédito por pagar Deudas con préstamos a altos intereses Puede pagar al día su arriendo Cada día produce menos El dinero no alcanza para pagar Vive en extrema pobreza Cada día se alimenta escasamente Mantiene cansancio físico y estrés Por pensar en cómo salir de encrucijadas financieras En la sala de cuentas Cada día se 140atamente necesaria Cuando se muestra en el olvido de las WWW En la servicio de mis hijos Fijo que les tengan vecinos Su�만 de la vida Gracias por ver el video.